Hoy les voy a enseñar a preparar los macarrones caseros, este es uno de los platos más exitosos cuando vienen los amiguitos de mi hijo a la casa y a veces cuando los chicos son difíciles para comer también. Joaquín siempre me pedía que le hiciera los macarrones de caja y la verdad que cuando uno lee todos los ingredientes que tienen es un poco preocupante, así que yo siempre era un poco reacia a preparar los macarrones, así que un día decidí experimentar. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos medio kilo de cideos coditos, unas 5 tajadas de queso cheddar, una taza de leche evaporada, una cucharada de mantequilla y por ahí un poco de sal para rectificar. Aquí ya tenemos el agua hirviendo lista para poner a cocinar los coditos. Los macarrones se hacen con pideocodito, pero la verdad es que si tienen cualquier pasta corta igual lo pueden hacer porque finalmente lo que más interesa es la sal. Entonces, los añadimos en poca agua y los dejamos cocinar. Para esto, lo que ayuda siempre es hacerle caso al tiempo que viene en la bolsa. Normalmente los paquetes de cideos en la parte de atrás tienen el tiempo sugerido. En este caso nos ha dicho 7 minutos, así que vamos a hacerle caso a los 7 minutos y los dejamos ancochar. Ya pasaron los 7 minutos y nuestros coditos están listos y al dente. Entonces, ahora vamos a colarlos y en esa misma olla vamos a mezclar la salta. Muy bien, ya los hemos colado y entonces ahora procedemos a preparar la salta. Lo primero es echarle la mantequilla para que no se peguen, ¿ok? Echamos la mantequilla y movemos para que se vaya mezclando y no se vayan a pegar unos con otros. Ahora le vamos a ir agregando la leche, pero no se la vamos a agregar toda de una sola, que vaya espesando. Le agregamos la mitad y lo vamos moviendo. Y ahora le vamos a agregar el queso cheddar que lo hemos puesto en trocitos para que sea más fácil que se derrita y se pueda integrar. Ojo que normalmente los quesos cheddar suelen ser salados, entonces, por eso les decía que la sal es para rectificar. Aquí comemos bajo de sal, pero si ustedes desean le pueden agregar un poquito más de sal. Entonces aquí solamente hay que irlo moviendo para que el queso cheddar se vaya derritiendo y se vaya integrando con los pideos y con la leche. Esto del queso cheddar también es al gusto. Aquí podemos ver cómo ya se va integrando y de aquí salen unas 4 a 5 porciones dependiendo del hambre de sus comensales. Ven que ya se va poniendo como más naranja porque va integrándose con la leche y se va poniendo más uniforme. Aquí vemos que ya se está secando por el calor. Entonces, para evitar que se siga secando, le vamos a agregar otro poquito más de leche. Y así se termina de integrar el queso. Como les digo, esta salsa es a gusto de los comensales. Si ustedes desean que tenga un sabor mucho más intenso a queso cheddar, entonces pueden echarle un par de tajadas más. Seguimos moviendo. No dejamos de mover porque si no se nos puede pegar en el fondo. Y no es lo que queremos. Igual, si les queda muy espeso, si ya se les pasó y le echaron toda la leche, siempre pueden echarle un poquito más de leche. Yo ya le voy a echar lo último que me queda. Y listo. Ya están nuestros macarrones listos para servir. Si quieren, también pueden acompañar estos ricos macarrones con un bistec. Algo simple y rápido. Acá tengo unas ciritas de bistec que he cortado así a lo largo para que sea más fácil. Le agrego una cucharada de ajo, un poco de pimienta, sal, una pizca y lo removemos. Ahora, acá tengo mi sartén bien caliente. Ya le he puesto a calentar minutos previos. Echamos un poquito de aceite, que se expanda todo. Esperamos unos segunditos que se caliente. Y cuando está bien caliente, simplemente ponemos a dorar la carne. Y eso es todo. Tenemos listo el acompañamiento. Listo. Ya tenemos nuestro bistec para poder acompañar los macarrones. Y entonces podemos servir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!